Sorpresas y huela verga, les saluda su amigo y candidato independiente por el municipio del centro, Spiderman Choco. Y aquí les traigo mi primera propuesta de campaña para el municipio del centro. Y es, no más, se acabaron las colonias o fraccionamientos sin municipalizar, señores. Se acabaron esos sufrimientos de, no tengo agua potable, no tengo alumbrado público, no tengo banqueta, no tengo calles, no. Conmigo se acabaron esas pinches y falsas promesas de, ay señor candidato, por favor, le pido que mande a poner alumbrado público. Y el hijo de la verga le diga, sí señora, yo le mando a poner hasta un pinche foco que alumbre su casa. No señores, esas pinches promesas falsas conmigo se acabaron. También se acabaron esas mamadas de, señor presidente municipal o señor candidato, por favor, necesitamos agua en la colonia. Y el hijo de la verga, nada más, les tiran un escupitajo para bañarse y limpiarse el culo. No señores, conmigo se acabaron el moquerío. Por los cerros de basura que dan ustedes porque son una bola de puercos y porque el municipio de Centro no les manda un carretón de basura con el pretexto de que no están regularizados. Se acabaron todos esos pedos, todos esos pretextos. Si votan por mí, su colonia va a estar regularizada. Porque apenas llega la presidencia municipal, su fraccionamiento, su zona, va a tener su periodo menstrual de forma regular. No señores, no. Porque conmigo y yo, personalmente, me voy a subir a un pinche tractor y les voy a pasar encima de esa puta madre a todas sus casas. Con una mano de chango, con todos los trabajadores dentro, a chingar su madre sus casas, señores. Todas esas zonas sí municipalizan para que se acabe su sufrimiento, señores. Así es, a chingar su madre. Si hay una escuela de palitos, a la verga la escuela de palitos. Si hay una casa de ancianos, a la verga la casa de ancianos porque está en una zona irregular. Y si no tienen a dónde vivir, pues ahí se pueden ir a Gracias México. Denle la gracia a México, a mí no me den las gracias, señores, porque es mi deber hacerlo. Y le voy a ganar la presidencia municipal. Les hablo a su amigo y candidato independiente por el municipio de Centro, Spider-Man Choco. Allá nos vemos. Spider-Man Choco por Centro. Tú me conoces. Transformaremos Centro. Pero en una mierda diantre.